Música Estoy con José Rosales de aquí de Cargon FCA Country Nos invitó José a hacer una prueba en el Giulietta de Alfa Romeo Dicen que es un carrazo, que es deportivo, que tiene gran seguridad Vamos a calarlo a ver si es cierto Vamos saliendo de aquí de Cargon FCA Country Por temas de seguridad sanitaria, yo voy atrás, así es como se hacen las pruebas de manejo Y el asesor de ventas va en la parte de adelante manejando Y ahorita nos vamos a cambiar, por lo pronto, venme platicando, Pepe por favor, de los beneficios O sea, beneficios me refiero a qué motor trae y qué beneficio me da yo como un cliente tuyo Claro que sí Rudy, bueno antes que todo gracias por la invitación Al contrario Esperemos que podamos vivir una experiencia Alfa Romeo en esta prueba de manejo Venimos en un Giulietta Veloce, es un vehículo 4 cilindros Motor 1.8 turbo Ok Ahorita vamos a ver un poquito del desempeño Ya que este vehículo, parte de la experiencia va a ser el modo de aceleración, el modo de conducción Y bueno para eso también tenemos un botón que es el DNA, que es el que vamos ahorita a hacer la prueba Para que vas en tres modos de manejo, cómo va a ser la parte funcional Motor, el botón DNA DNA, así es, que es Dynamic, All-Ware y Natural Ok, perfecto Que también para ciudad, ahorita lo vamos a probar Pues es como tipo de manejo Sí, así es Ok, perfecto Vamos a ver entonces, ahorita que haya chance porque hay... Claro, sí, pues por el tipo de vehículos también hay que tener todas las precauciones Ahí estamos ya pisándole Y vamos a escuchar el motorcito, ¿qué tal te parece el motorcito? Qué bonito ruge Y como ves Más, qué chulada Descender de 0 a 100 pues es... Con nada En casi nada, ¿verdad? Sí, rapidísimo Ahora, es un carro comercial, es el pequeño de la marca Es correcto Y desde la primera versión, es un carro que trae todo el equipamiento, que trae toda la seguridad Así es, también correcto, traemos frenos ABS Ajá Con unos calipers Alfa Romeo certificados Ok Seis bolsas de aire Y otro tema de seguridad es para que nos dé una excelente conducción Ajá Y el siempre pues mantener la seguridad en un auto deportivo Exactamente Ahora, en tecnología, ¿qué tiene de tecnología el carro? Ok, traemos una pantalla Touch con un sonido Bose Ok Que no puede faltar una marca de audio premium Por supuesto En un vehículo de este segmento También que en el volante traemos paletas de cambio, lo de ahorita también puede ser manejo Para hacer una moda manual, mira, ahí nos vamos descendiendo en velocidades Ok Y vamos haciendo una conducción de manera manual Ok Entonces Ahora, una pregunta ¿Cómo haces para que no se te coletea el momento de acelerar de fondo? Ok, es parte de la tecnología que cuenta este vehículo, tanto por la seguridad Y esto es parte de lo que ofrecemos en toda la línea de Alfa Romeo Ajá Son autos totalmente seguros Y en una participación de vehículos de historia, ¿verdad? Esto es parte del performance de estos vehículos Ok, perfecto Está de lujo el carrito, ¿eh? No, yo ahorita que lo maneje, Rudy, vas a ver cómo puedes hacerlo de forma manual Con las paletas de cambio Sí Y el modo de aceleración Mucho más dinámico Sí, es excelente, Rudy Es nomás La experiencia al escuchar ese motor es algo totalmente especial Vamos a darle Es nada más ¿Y qué tal sientes el manejo? ¿La seguridad del volante? Oye, bien la suspensión, ¿eh? Cualquier otro deportivo hubiera... Es rígida, ¿verdad? Otras suspensiones de vehículos de Quinoa En Alfa Romeo, pues es parte también de lo importante de ver esta marca ¿Las piezas? Si yo llego a necesitar un cambio de pieza o algo Sí, fíjate que eso, Rudy, es bien importante Porque es parte ahora de ser el grupo FCA Que es Fiat Trailer Alfa Romeo Ajá Que con esto pues nos da la confianza de saber que tenemos Las partes de vehículos refacciones Y todo también aparte en costos muy accesibles, ¿eh? ¿Y la gente que tienes en taller es experta en este tema? Claro, tenemos nuestra gente certificada Es exclusivamente para lo que es Alfa Romeo Y de hecho con ello hemos llegado a lograr La extensión de garantía de más años en este vehículo Y aparte también poder vender extensión de garantía ¿Ah, se puede? Sí ¿Cuántos años de garantía es que tiene? Tres años Tiene tres Es correcto y lo podemos extender hasta dos años más Ok, perfecto Ya saben Rudy, cuando gusten Aquí estamos para ofrecerles la prueba de manejo Y a todos para sus visitas con todo gusto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!